Mujer bonita. ¿Verdad si un millonario necesita levantarse un gato de la calle? Tengo tanta cara de ruso que cada vez que me sube un taxi me lleva directamente a 11 y me hace descuento. Estoy muy feliz con mi trabajo, muy feliz con mi vida y no me importa si eso no es gracioso. Yo no sirvo para presentar un producto. Yo necesito un cargo de menos exposición, no sé, algo... No coincido, para mí lo que a lo mejor te falta es soltarte un poco con más frescura. Seguí yéndolo de Lucas porque eso te va a ayudar un montón, vas a ver. Bienaventurados los tímidos, porque esos serán comediantes. Te quería preguntar si vos no tenés unos minutos para charlar o comer algo. No. No, no. No suelo cenar con alumna. Soy licenciada en Ciencia de la Comunicación y doctora de Marketing. Tengo un Máster Hecho en Humildad en la Universidad de Michigan. Soy Community Manager en Public Relations. Y también tengo un periposo en Arlingham. Y no necesito de nadie, ¿ok? Te abrí un face. ¿Cómo? Yo soy licenciada en Marketing. Si estás viendo este video, es porque ya no nos vamos a volver a ver. Subieron la bomba a internet. El nuevo video de Lucas. Lucas y Guadalupe. Cuidado con los mediáticos. Dejala ir. Enterrala. Esta discusión era de dos. Entre ella y yo. Ella y yo. Entra y ataca. No mires. Estamos bien, Guadalupe. Estamos bien. No mires. No.